La siguiente categoría es el premio al Mejor Instrumentista del Año y será presentado por el compositor y destacado pianista Camilo Salinas. Buenas noches. La siguiente categoría destaca al músico por su virtuosismo que acompañado por la disciplina, el estudio y la metodología ha logrado convertirse en el mejor ejecutante de su instrumento. Colegas músicos, me pregunto yo si la ley de reserva del cobre en vez de gastársela en armas, la gastáramos en instrumentos, ¿cómo estaríamos? ¡Perfecto! Es el momento de reconocer al Mejor Instrumentista del Año y los nominados son... Instrumentista del Año Los nominados son... Antonio Morales Carlos Cortés Mauricio Garay Mauricio Nader René Calderón El Mejor Instrumentista del Año es don René Calderón Un aplauso fuerte Director de orquesta, productor musical, pianista y arreglador Ha formado parte de diversas orquestas de Chile Ha sido director de la orquesta del Festival de Viña del Mar Festival Oti y el Festival de El Cairo En el año 2012 recibió el premio Altasor al Mejor Ejecutante Hola, buenas noches Bueno, primero que todo agradecer al jurado que votó por mi trabajo correspondiente al año 2015 Sin duda que un premio como este, Bulsar es una motivación extraordinaria para quienes vivimos por y para la música Quiero dedicar este premio a dos personas que han sido fundamentales en mi vida Mi madre, que tiene que estar por ahí, muy orgullosa Y mi padre, que si estuviera acá, lo estaría también Gracias Gracias Gracias